¡Hey, babes! Somos Concipao. Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver y hablar un poco sobre las mejores series que hay, que puedes ver, que están increíbles, épicas, top. Entonces, si las quieres ver, prepárense. La verdad es que pedimos ayuda a nuestros amigos más cercanos y decimos, ¿cuál es tu serie favorita? Vamos a hablar un poquito de nuestras series favoritas. Y hay una novela en medio. Vamos a hacer algo en la mejor. Ajá, hay novelas y series involucradas en esto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar de las que hemos visto para poderles dar nuestra opinión. Sí, obvio. Y ya luego, al final, les podemos decir como las que ellos recomendaron que no hemos visto y estamos por ver. Por ejemplo, Evelyn Paris. O sea, salió, creo que ayer. Y yo juré que cuando salió, yo dije, voy a ser la primera en verlo. Pero estoy tan obsesionada con otra serie que les vamos a contar al final que no puedo ver nada más. Siempre que tenemos tiempo, si no tenemos tarea, normalmente uso una película de la noche y ya no puedo porque estoy muy obsesionada con mi serie. Una amiga nos dice, Gossip Girl. Yo he visto Gossip Girl como cuatro veces. Completas tres. Y entonces, yo puedo ser la primera en recomendárselas. Vale súper la pena verlas. Bueno, Gossip Girl es un grupo de adolescentes que viven en el Upper East Side de Manhattan. También hay alguien que vive en Brooklyn. Y son todos los conflictos que viven. Mucho drama. Es buenísimo. No hay nada que se compara la primera vez que viste Gossip Girl. Lo que te encanta de Gossip Girl son varias cosas. Los personajes están perfectamente bien hechos. Luego, el romance que hay. Y luego también está que los adolescentes actúan como adultos y los adultos como adolescentes. Justo dicen eso en la introducción, pero es muy cierto. Si a la gente que le gusta el chisme, el morbo, se trata de Gossip Girl. Es un blog de chismes. Entonces, si te gusta el chisme, es para ti. Gossip Girl toma lugar en la increíble ciudad de Nueva York donde vamos a vivir algún día. Van a ver. Exactamente. La ciudad se ve mejor que nunca. En esa serie real. Tiene los mejores lugares. La manera en la que se trata en la ciudad es algo único, épico, top, glamuroso. O sea, todo Nueva York es glamour ahí. Entonces, está muy, muy cool verlo de esa manera. Y muy entretenido. Entonces, véanla. Porque es un 10 de 10, la verdad. Luego, la siguiente es Suits. Pau, ya hemos visto hasta la mitad de las temporadas de Suits. Dos veces. La íbamos a seguir viendo y empezamos a ver otra. O sea, es una gran serie para platicar porque todo el mundo ha visto uno que otro capítulo. Siempre que platico es, ¿ya viste Suits? Ya vi Suits. Entonces, tipo, véanla. Son una serie de conversación. Y aparte, los dos protagonistas son hermosos. Tienen una súper personalidad. Harry Spector y Mike Ross, que es el segundo protagonista. Es alguien casual, pero con mucha seguridad. Y que a mí Mike Ross se me hace verdaderamente muy inteligente. Muy inteligente. Y es como la inteligencia que va más allá de la escuela, ¿saben? Entonces, eso también es muy importante verlo. La siguiente es Friends. Un clásico. Creo que esa también la hemos visto cuatro veces completa. Son 10 temporadas. Entonces, habla que nos gusta mucho. Friends no es una serie donde va a estar picado porque, uy, ¿qué va a pasar? Hay pocos capítulos que tienen segunda parte. Esos son los que te pican. Pero es una serie muy leve, muy chistosa. Es un clásico. Lo tienen que conocer a los personajes. Es como obligación mundial ver Friends. A mí me encanta. O sea, real, me encanta. Pero mi personaje favorito es Ross. El mío también. Y nadie lo tiene. Es típico Joey y Phoebe. Sí, Joey y Phoebe. No sé qué. Chandler hasta. Pero Ross para mí es mi top. Adoro la actitud de Ross. Cero se parece a mí, ¿eh? Me da un buen de risa Ross. Tiene los mejores capítulos. Tiene cuando se pone la crema en los pantalones. Tiene su típico hi. Tiene las cosas con Rachel. Tipo, Ross no es el tan cuando se... No, la serie es más allá de Ross. La serie es más allá, pero Ross es su favorito. Exacto, por si no se nota. La serie es de pura tontería. No se toma nada en serio. Es un grupo de amigos con personalidades muy diferentes. También es en Nueva York. ¿Por qué queremos ir a Nueva York? Porque todas las películas de serie están en esa ciudad como la mejor ciudad. O sea, donde quieres estar. Entonces tú llegas con esa visión. La primera vez que ves Times Square en vivo es toda la experiencia. Entonces yo quiero ir a estar en Nueva York por todo lo que me han pintado y por lo que viví con esos ojos. Aparte los capítulos son muy cortitos, duran 20 minutos. Entonces es algo muy bueno y es un 11 de 10. Big Bang Theory es la serie que yo vi como... Como casi un buen cuando salió las primeras tres temporadas, así seguiditas. Y después vi como de vez en cuando en los aviones. Sí. Entonces nunca la vi por completo. Pero Big Bang Theory es muy chistosa. O sea, si te toca un buen episodio, te matas de risa. Se trata de unos científicos, de unos nerds que también es una comedia súper leve, súper chistosa. Nada es en serio. Están muy chistosos, muy leves. Los IQs que tienen, que los hacen actuar diferente a alguien con tu normal o con un IQ mucho más bajo. O sea, que tienen inteligencia muy alta en lo académico. O con un trato emocional. O sea, está muy chistoso ver eso. Es tipo Friends porque es un grupo de amigos también. Pero total temas totalmente diferentes. Otra leve, otra comedia increíble. Pau, yo nos gusta reírnos. A veces sí nos gusta picarnos, la verdad. Las leves son de que estoy como viéndolas de fondo. Las que son para picarse. Sí me estoy como bajo el teléfono y todo y lo veo. Modern Family es una, literalmente, como el nombre lo hice, es una familia moderna. Está involucrado medios hermanos, divorcio, diferencia de edades, homosexualidad. Pero de una manera muy leve y muy feliz. Es como cualquier cosa. La familia es moderna, nada más vamos a dejarlo ahí. Al final ella lo único que importa es el amor. Pero eso lo expresan de una manera muy chistosa. O sea, al final la moraleja de toda esta serie es el amor lo vence todo. La familia es familia, no importa qué o quién sea. Esas sí las hemos visto todas, según yo. Sí, todos los episodios menos la última temporada. Once temporadas. Entonces, la última temporada no la hemos visto. Pero la empezamos. Pero lo hemos visto en el último capítulo. Pero es muy chistoso, es muy leve, es eso cuando no te quieres alterar o llevas un día difícil. Nada más quieres relajarte, de repente que has dormido, no sé qué. Es muy rico ver Modern Family. Te ríes a más no poder. Todo el mundo es un personaje. Es increíble. También es un 10 de 10. Nos encanta. Ok, este es top. Grey's Anatomy. Muy buena. O sea, la primera vez que ves Grey's Anatomy no tiene comparación. O sea, sí la puedes volver a ver y volver a ver. Pero la primera vez que lo ves te toca el corazón de las escenas de una forma que ninguna de las series lo hace. Es mucho drama y no acaba. O sea, no lo acaban de grabar. Son demasiados capítulos. Entonces, es tipo una novela. Sigue al aire. Y tal vez sigue al aire. Más de 15 temporadas llevan. Y lloras. Y te ríes con ellos. Y aprendes. El casto original. Hay gente que le gusta más ahorita que Grey's Anatomy cuando empezó. Pero para mí el casto original no tiene comparación. Lo tienen que ver para saber cómo se van. Pero mucha gente se va de la serie. Es una serie de doctores. Ajá. Empiezan como recién salidos de la universidad. Los primeros años de estudio. Después van haciendo ya más tops. Más especialidades. La residencia, no sé qué. Esos de términos médicos no es mucho nuestro fuerte. Entonces, todo el drama que hay y se llama Grey's Anatomy porque la protagonista es Mary Grey. Entonces, véanlas un 10 de 10 si les gusta el drama. Tiene cosas de suspenso, pero es más drama. Bueno, vamos a hablar de Glee. Esta la vimos en la cuarentena. La vimos completa en cuarentena. Real, o sea, si te gusta la música, si no te gusta la música ni te molestas en ver Glee. No te gustan los musicales, no la veas. No, se encanta porque en cualquier segundo Glee está, no sé, cocinando y pum, canción. Y si no te gusta ese rollo, no la veas. Muy buena Glee. Hay versiones de las canciones que hasta le sale mejor a Glee que al original. ¿Pero a qué se trata Glee? Glee es un curso dentro de una prepa. Es como show choir. Entonces, ese curso como que no es tan popular. Antes era muy popular y en la actualidad no era tan popular. Entonces, un maestro dice, no, pues yo quiero revivir este curso de coro. Y la gente más nerd, más molestada, buleada, es la que siempre... Los excluidos se encuentran en este curso, pero luego ya llegan los populares. Entonces, empiezan a incorporar populares, deportistas, los guapos, no sé qué. Entonces, empieza a ser un grupo muy, muy padre. Hay drama, hay comedia, hay todos esos temas también que podrían ser fuertes. Tocan los temas con seriedad. O sea, el Modern Family puede ser más como divertido, pero aquí sí los tocan con seriedad porque tocan muchísimos. La verdad, les voy a decir, para mí me encantó. Yo sí le pondría un 10 de 10 a esta. Pero, si no te gustan los musicales ni te molestes en verla, no te va a gustar, te va a saltar. Pero yo la amé. Y, perdón, no es una música de Broadway. Usan canciones que tú conoces. Entonces, le puedes dar la oportunidad, pero si no te gusta, es muy difícil que te guste. La otra serie es Gotham. El mundo de Batman proviene de Ciudad Gótica, ¿sabes? Sí, donde fue Batman. ¿Dónde fue Batman? Estoy hablando con textos. ¿Dónde fue Batman? Bueno, entonces, lo que pasa aquí es que empiezan a salir los personajes como el pingüino, Gatuela, Batman mismo empieza a salir. Pero chiquito. Lo que se trata de esta serie es uno de los misterios que pasan en la Ciudad Gótica antes de Batman. Y, bueno, empieza a salir Batman más tarde. Pero ya no se trataron de las primeras temporadas. Y lo que vi nos entretuvo, pero fue hace siglos que la vimos. O sea, vimos, fuimos de las primeras personas en ver Gotham. Fun fact, nos encantan los superhéroes. No hemos visto todo, pero hemos visto mucho. Entonces, Gotham yo sí la recomendaría. Sí. Ah, bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de Vampire Diaries. Yes. Vamos a hablar tú. Vamos a hablar de Vampire Diaries. ¿Cómo se habla de Vampire Diaries? Es una serie de ocho temporadas que sale justo cuando fue el auge de los vampiros, de crepúsculo, de todo. Y es un triángulo amoroso entre Elena, que es la protagonista, con los dos hermanos Salvatore, que son vampiros. Viven en una ciudad que se llama Mystic Falls, pero en esta microciudad hay todo tipo de magos, brujas, cazadores de vampiros, vampiros. Doppelgangers. Doppelgangers. Ah, licantropos. ¿Cómo se dice? Whirlos. Whirlos. Sí, entonces hay de todo ahí y es una ciudad mágica. Súper puberta esa serie. La verdad es muy puberta. La estamos viendo también, pero como les vamos a decir, al final del video estamos viendo una serie que pusimos en pausa todos nuestros planes. Entonces Vampire Diaries está pendiente por acabar, pero la estamos viendo. Algo de los vampiros sí atrae un buen. Sí, ese sería vampiro si pudiera. No manches, cien por ciento. Siguiente. Bueno, la siguiente serie es This Is Us. Una joya, si quieres llorar. También es puro drama. Comparando con Modern Family, es también de una familia moderna, pero Modern Family es comedia y es súper drama. O sea, este realmente te ríes pocas veces y lloras todo el capítulo. Y la historia es que son unos triates. Dos son hermanos biológicos y los ha adoptado. Narra la historia de sus papás, como de los ancestros de los papás, como de los descendientes de los hijos. De todo el árbol genealógico de esa familia que son los Pearsons. Y tocan temas también, adopción y pues discapacidad y todo es obesidad. Y de una manera muy dramática, pero como como enfrentan todo y lo vencen. Entonces es muy bonito ver como la unión que hay familiar ahí. Sí, ese es muy bonito. Son un equipo. Nos pusieron una que se llama Denani. Entonces vamos a hablar de Denani, que es una súper comedia de los noventas. La han visto muchísimas personas, pero si ustedes no la han visto, es una comedia igual de leve que todas las demás que les hemos dicho. También duró 20 minutos los capítulos y se trata de... La trama es en Nueva York, de una familia muy rica, que es un papá y sus tres hijos. Es viudo el papá. Y de repente era un caos la casa. No había orden y el papá dijo, tengo que encontrar una nana. Y un día de la nada, la principal que se llama Fran, estaba teniendo maquillaje, tipo tocando la puerta de cada casa. Y de casualidad toca en la casa del señor Sheffield. Y pensaron que era la nana. Recomendada por una agencia. Total que no era una nana recomendada por la agencia. Pero los niños la amaron y se quedó. Se quedó. Está buenísima la serie. No paran de reírse. Lloras, pero de la risa. Está muy chistosa. Su estilo es top. Hay una escena que es como que le dice a... Val, take off your shirt and kill it. Casa de papel es... Un grupo de mafiosos. Que atracan. También es drama. Es mucha adrenalina. Mucha adrenalina. Te preocupas. No la puedes dejar de ver. Les voy a dar un tip. Si el profesor está tranquilo, ustedes están tranquilos. Si no están tranquilos... Y luego está Elite, que también es una preparatoria top. Súper, súper, súper nice en España. Y está... Pero hubo un asesinato. Y ahí se ponen las cosas. O sea, las series de Suspensos también somos muy fans de ellas. Sí, desde tienen la orilla del sillón. Seguramente hemos visto muchas más. Las que les no nos acordamos. Tipo Riverdale. Kill more girls. How to get away with murder. Hemos visto muchas. O sea, somos fans de las series. Nos encanta. Ajá. 13 Reasons Why. Solo es la primera temporada. Hay unas que nos pasaron que no hemos visto. Pero hay su serie favorita. Stranger Things. La he escuchado por todas partes. No hemos tenido oportunidad de verlas. Pero algún día las tenemos que ver. Queremos ver Vis a Vis. Porque es española. Eso garantiza que va a ser una gran serie. Sabrina. Dicen, pues por Riverdale. Supongo que tiene algún tipo de conexión padre. Prison Break. Arrows. Eso se me antoja mucho ver. Porque tipo todo lo que sea muy... De que cómo van a escapar. Mucho suspenso. Me encanta. También me recomendaron The Walking Dead. Pero yo soy bien miedosa. Entonces no sé si me puedo verla. Pero no creo que sea de miedo. Son zombies, ¿no? ¿Qué te puede hacer un zombie? O sea, perdón. No he visto la serie. Pero no te pueden dar miedo los zombies. Mucho miedo. Bueno, Breaking Bad se ve muy buena. O sea, tengo que ver. Dicen que en el tercer capítulo se me pone buena. Y que creo que su capítulo final ha sido el mejor capítulo. Mejor rankeado en toda la historia. Entonces tengo que ver Breaking Bad. Vamos a cerrar. Nuestra. El top de lo top. La que estamos viendo ahorita. Que estamos obsesionadas. No es serie. El color de mi blusa. O sea. Estamos obsesionadas con Rebelde. Rebelde. La empezamos a ver por primera vez. La semana pasada estamos obsesionadas. No es serie. Es novela. Pero vean. Es demasiado. ¿Qué hacen? O sea, paren este video y vayan a ver Rebelde. Entonces es tipo... Es una preparatoria súper así elite en la Ciudad de México. Y luego están los becados. Y luego está todo... Es que es guau. Es que en serio no miren lo top. Rebelde es top. O sea, guau. Rebelde es una joya mexicana. O sea... Un tesoro. No hay otra forma de decirlo. Es un tesoro nacional. Tiene que ver Rebelde. Real es lo mejor que le ha pasado a México. Cuarentena se volvió más amena con Rebelde. Real. No. Bueno, y también bajos tu propio riesgo porque se van a obsesionar y de repente pierden un poco el tiempo. Mía y Miguel, Diego y Roberta y Diego. Y es como guau. Y eres franco y el más romántico. Véanla. Y si ya la vieron, escríbanos. Porque estamos felices. Podemos platicar con ustedes horas sobre Rebelde. O sea, no es una serie que yo esperaba en la cuarentena. Pero un día estábamos de que, oye, ¿por qué no vemos Rebelde? Nunca la hemos visto. Sabemos de Rebelde. Conocemos las canciones, pero nunca habíamos visto Rebelde. Si no tiene mucha paciencia para los capítulos son 400. O sea, llevamos como que... Nada. O sea, no llevamos nada. Pero la verdad creo que a este ritmo vamos a llegar a los 400 muy felices. Sí. O sea, Rebelde es top. Pero bueno, babes. Estas son las series del momento que nos recomiendan a nuestros amigos. Son series favoritas. Son nuestras series favoritas. En series garantía todas son buenísimas. Nos encantan. Ojalá algún día hagamos una parte 2 porque estoy segura que nos saltaron muchas. Chance de películas porque también hemos visto unas películas que son una joya en esta cuarentena. Entonces, gracias por verlo. Esperemos que les haya encantado el video. No olviden darle like, suscribirse, prender notificaciones. Todo eso y más que ya saben hacer. Y veanlo por favor. Y vean Rebelde. Entonces, babes, los amamos con todo el corazón. Que todos los asociados se cumplan y que brillen más que nunca. Nos vemos en la próxima. Bye. Me quedé pensando en Rebelde y ya ni me pude despedir. Estaba como pensando así. Bye.